Hola, en este video les muestro algunas de las novedades de la aplicación de mensajería Telegram y recordaremos sus funciones más importantes, ¿sí? Ingresé a la aplicación, voy a ingresar a un chat o a una conversación y lo que tengo aquí es que me han compartido algunos videos de YouTube y yo tengo dos formas de verlos, ¿sí? Una es seleccionando sobre el link que me va a llevar a YouTube y lo veo directamente desde allí y la otra es, si yo toco sobre la imagen, lo voy a poder ver sin salir de mi chat, ¿sí? Es más, si ven que tengo dos links ahí, voy a poder maximizarlo o ponerlo en segundo plano tipo una multiventana y mientras el video se esté ejecutando aquí yo puedo verlo, escucharlo, interactuar a la vez que continúo por separado con el chat ¿sí? Puedo continuar con el chat a medida que el video se siga reproduciendo ahí en segundo plano si toco otra vez sobre el iconito ese que está ahí lo maximizo o lo traigo otra vez a primer plano y también lo puedo maximizar aquí vamos a seleccionar la lapita de pantalla entonces recuerden, si les comparten videos de YouTube, por ejemplo pueden verlo perdón, pueden verlo haciendo clic en este link o seleccionando el link y desde la página de YouTube o pueden seleccionar la imagen y interactuar con el video desde la misma sala de chat en este video te voy a mostrar cómo configurar la pantalla del inicio de nuestro equipo LG G5 con Android 6 maximizarlo y salarlo ¿sí? eso es con lo que respecta a videos de YouTube recuerden que si quieren adjuntar imágenes, archivos o lo que sea aquí arriba tienen las imágenes más recientemente utilizadas pueden seleccionarlas y enviarlas ¿sí? voy a elegir una imagen, no un video imagen, imagen aquí no un video imagen pueden seleccionar e enviarlas recuerden que si hoy no quería enviar esto seleccionan tachito de basura tildan eliminar en el destinatario ok y también se le borra a él ¿sí? es decir, pueden borrar los mensajes que enviaron si se arrepienten también tenemos por ejemplo, si voy a la galería buscar fotos y buscar GIF en la web ¿sí? por ejemplo, selecciono fotos y selecciono HTC buscar me trae todas las imágenes que encuentra si voy a hacer una búsqueda en la web yo puedo seleccionar una enviarla ¿sí? uy, me arrepentí no, mentira no la voy a borrar igual todo sí selecciono borro tildo y borro ¿sí? también puedo hacer lo mismo pero con los GIF buscar GIF ¿sí? busco y voy a buscar GIF en la web selecciono y envío lo mismo y envío lo mismo entonces ya vimos un montón de cosas ¿sí? cómo ver los vídeos de YouTube cómo minimizarlos minimizarlos llevarlos a segundo plano seguir con el chat mientras lo reproduzco cómo borrar los mensajes que envío si me arrepiento cómo buscar cómo seleccionar fotos desde la galería o GIF y fotos en la web también puedo hacer eso ¿qué más? ah, recuerden que aquí tenemos podemos enviar podemos enviar mensajes de audio o videos mensajes no voy a hacer uno porque nada pero recuerden que tienen la opción de enviar video mensajes ¿quieren que haga un video mensajes? ah, no tiene un conflicto con el programita que está grabando la pantalla y se va a colgar todo así que no pero recuérdenlo mensaje de video mensaje de voz bueno eso es lo más importante después tenemos toda otra parte de mensajes secretos pero lo dejamos para otro video pero me gustó esto de ver que ahora está tan comentado con Whatsapp recuerden que podemos ver los videos directamente de la aplicación mientras seguimos interactuando con ella ¿sí? y si nos arrepentimos de verme en doble imagen la podemos borrar también y bueno creo que nada más por ahora más que nada quiero mostrarles que hay otras aplicaciones de mensajería que están muy muy buenas listo eso es todo hasta luego